Cuba Información Vamos a analizar uno de estos escenarios de doble rasero informativo y de doble rasero en el tratamiento político, diplomático, etcétera, sobre un caso relacionado con las migraciones. Es el asunto de esa caravana de migrantes de Honduras que quieren llegar a Estados Unidos, miles de personas que quieren mejorar su vida, que escapan, vamos a decir, que se marchan de situaciones de pobreza, de violencia. Curiosamente, nadie nos dice ni nos menciona ni el sistema que hay en Honduras, ni nos hablan del capitalismo, ni nos hablan de las desigualdades. Nos pueden hablar de la pobreza, del desempleo, de la inseguridad. Esos problemas los leemos en la prensa de Honduras, en la América Latina, también en la prensa española y en la norteamericana. Pero incluso en algunos de los diarios se habla de la incertidumbre política, de la polarización política en el país, pero no señalan con el dedo, desde luego, a ningún culpable. Cuán distinto a la situación o al tratamiento mediático sobre los migrantes venezolanos, que siempre se apunta a Nicolás Maduro, o al chavismo, o al socialismo, o al régimen venezolano. Es el doble rasero absoluto que yo creo que le ha estallado en la cara estos días al poder mediático y político. Y frente a eso, bueno, pues mientras Donald Trump prometía mucho dinero para atender en Colombia y en otros lugares a la migración venezolana, pues a los hondureños, palo. Ningún permiso de entrada, incluso amenazas directas de sancionar a los gobiernos de paso por haber permitido el paso de estas personas, Guatemala, El Salvador, la propia Honduras. Bueno, pues vamos a analizar un poquito este escenario migratorio en Centroamérica. Sí, desde luego es una situación muy, bueno, sintomática de todo lo que está aconteciendo en la región, es decir, sobre todo en el caso de Honduras, cuando estas personas salen del país, la mayoría de ellos, cuando leemos los testimonios, son de unas condiciones de verdadera huida, es decir, estamos hablando de un contexto de extrema pobreza y de vulnerabilidad, pero además de eso, una corrupción política muy grande, una corrupción policial muy fuerte y una violencia extrema por grupos armados de diferentes índoles, por ejemplo, el tema de las maras y demás. Es decir, son gentes que sí que están viviendo una persecución directa que podrían, si hubiera una presión internacional como sí la hay en el caso de Venezuela, por ejemplo, para que sea declarado una zona humanitaria y demás, que hemos visto como no se cumplen las condiciones, bueno, pues si esas mismas reclamaciones se hicieran contra Honduras, verían que sí se cumplen y estas personas podrían solicitar asilo, cosa que no acontece. Y de ahí también una de las partes con las que se abre este doble rasero. Y por otro lado nos encontramos con otra violación más del derecho internacional, cuando Estados Unidos amenaza con sancionar a Honduras y Guatemala, también dice que impone a México que refuerce más el control migratorio a lo largo de todo el país, creando una especie de embudo. México se está convirtiendo en un gran embudo en el sur del norte de América Latina. Y lo importante de esto yo creo también es cómo debería actuar las propias Naciones Unidas. Es decir, al imponer esas amenazas frente a Honduras, lo que está haciendo es una injerencia directa dentro del control fronterizo de los países, cuando eso es una cosa que no lo puede hacer. Es decir, no tiene esa potestad para hacerlo. Pero sin embargo lo hace con total libertad, puede retirar ayudas, puede mandar, como él mismo dice, vamos a reforzar las patrullas fronterizas en el paso de México a Estados Unidos, vamos a enviar los militares si hacen falta, va a presionar con más fuerza a México. Y todo ello para impedir un paso migratorio. Y eso se está camuflando dentro de los medios de comunicación, también dentro de la presa europea, que está haciendo exactamente lo mismo en sus fronteras. Lo está camuflando de alguna manera con el derecho a gobernar el espacio nacional. Y eso sí que es muy peligroso por las obras morales que se están jugando en todo momento y cómo los medios de comunicación lo están vendiendo siempre desde el plano humanitario, cuando no les conviene, y desde el plano de migración de delincuentes, porque de hecho una de las cosas que se dicen es que son de las maras los que vienen, es que son delincuentes, es que van a entrar de forma ilegal. Y el hacer hincapié en ese tipo de cuestiones, lo que está haciendo es relegando un montón de violencias sistémicas y coyunturales también del momento, que se están dejando de lado completamente. En estos días, bueno, varias, una parte de estos migrantes, por supuesto, han regresado a su tierra de origen ante la imposibilidad de avanzar. Otros siguen, se veían vídeos incluso de representantes de la USAID dando dinero, o sea, hay vídeos en Facebook, en las redes sociales, dando dinero a las personas dentro de la caravana para que regresaran. Está la cobardía de determinados funcionarios y representantes de estos gobiernos de Centroamérica, como es el caso de Ana García, lidera la fuerza de tarea de atención al migrante de Honduras y es la esposa, hay que decir, del presidente Juan Orlando Hernández, que decía rápidamente, muy poquito tiempo después de las amenazas de Trump de recortar hasta el 40% a la ayuda del desarrollo a Honduras, decía que no, ya habían vuelto 3.000 y pico migrantes, ¿no? Como decían, ya nosotros hemos cumplido y por favor que no nos sancionen. Lázaro. Mira, el tema es interesantísimo, porque, bueno, en primer lugar hay que decir que las migraciones en Latinoamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos, hacia el llamado, vamos a entrecomillarlo bien, paraíso, el país es la oportunidad, vamos a entrecomillar bien eso, se ha producido a lo largo de los años, decenas de años, esto ha estado silenciado por las corporaciones mediáticas, o sea, han silenciado un drama humano que es constante en Centroamérica, pero viene desde América Latina, en Centroamérica es, digamos, el punto de tránsito de esa fluida, ahí se producen asesinatos, las mafias actúan, pero con total impunidad contra esas personas migrantes. Bueno, eso rara vez ha salido en algún medio de prensa, pero sin desprovisto de análisis político. Como bien tú has señalado, en ningún caso hay un editorial que se ataque o que se condene o se denuncie las políticas del gobierno de turno, o se mencione al presidente de ese país, o al sistema político, económico y social que lleva a eso, que no es otro que el capitalismo. ¿Qué contradicción a pocos días de haber Trump, triunfalista precisamente en Naciones Unidas, plenario de Naciones Unidas, cuando habló de que el socialismo era el que había que destruir el socialismo, refiriéndose a Venezuela y Cuba, lógicamente, que era el creador de miseria, pobreza. El socialismo de Honduras, ¿no? Sí, sí, el socialismo de Honduras. Entonces, hay que recordar que el imperialismo norteamericano le orquestó un golpe de Estado, tuvieron éxito contra el gobierno progresista de Manuel Zelaya, en Honduras vino un tal Micheletti y una represión atroz de las fuerzas represivas fascistoides de Honduras, hay que recordar el pasado de Honduras también, ¿no? Y entonces eso se silenció. Golpe de Estado, ahí estaba actuando intensamente la señora Hillary Clinton y vino lo que vino después, se sacó a Honduras del ALBA, eran miembros activos del ALBA, y ha venido todo esto después. Bueno, ahora hay alrededor de, bueno, más de 7.000 hondureños que van con, bueno, es dantesca, las imágenes son dantescas cuando se ve tanta ansia por tener algo, tanta ansia por resolver problemas, y tanta miseria, tantas personas, decenas de miles de personas, y otras más que habrán, que están desprotegidas, desamparadas, excluidas, están fuera del sistema, como pasa siempre. Ese es el capitalismo, ese es el capitalismo. Y cuando ahí aparece un gobierno, un presidente, que quiere trabajar en favor de esas grandes mayorías, cambiar el rumbo del país, hacer aunque sea algo que mejore la vida de los ciudadanos, y con apoyo popular, pues le imponen sanciones, le imponen y agreden, o golpes de Estado, en favor de los intereses de quién, de la potencia imperialista hegemónica, el delincuente más grande de la historia de la humanidad, representado en las distintas administraciones de los Estados Unidos. Bueno, este drama humano, como bien se señala, expresa el doble rasero, la gran hipocresía y cinismo de las corporaciones mediáticas, cómo es posible que algo así no tenga en la prensa el tratamiento, que debe sobre todo apuntar a que al sistema capitalista, porque además esos países, Honduras y todos, tienen el certificado democrático dado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y muchas inversiones. Y muchas inversiones, mucho dinero, pero una enorme desigualdad social, miseria, abandono. Bueno, ahí tenemos el mapa, el espejo, en el cual también la revolución cubana y el pueblo de Cuba, nos miramos. Eso representa el pasado de Cuba, la Cuba neocolonial, antes del primero de enero de 1959. Tú querías apuntar algo, Milagros. Bueno, yo un poco, escuchando y analizando el tema de esta migración, me recuerda, bueno, el episodio que tuvimos nosotros también en Cuba, en el año 94, con el tema de los balceros, una estrategia utilizada por Estados Unidos después que se cayó el muro de Berlín, de ahogarnos y desestabilizarnos, matarnos de hambre y una serie de situaciones, me acuerdo, que también incitamos, incitaban por las radios, las radios estas americanas, incitaban al pueblo cubano, hoy sí, no se tiren a la mar, mañana sí, bueno, sucedió lo que sucedió, que muchos cubanos se lanzaron a la mar y cuando se vieron invadidos, pues, nos metieron un año ahí en la base naval de Guantánamo. Y el tema de Honduras, que hoy por hoy es uno de los países de Latinoamérica con más índice de criminalidad, criminalidad, a consecuencia de las maras, que no hay que olvidar que las maras fue un invento también, dice que en una zona de Estados Unidos, no sé si en la zona del Río, que luego a toda esa gente también los han ido devueltos a esos países de origen para dinamizar, dinamitar toda la sociedad. Entonces, no me extrañaría, bueno, esta inmigración que hay así masiva para Estados Unidos, porque está pasando en muchos países de Latinoamérica y ellos como estrategia, como siempre, utilizan todo ese tipo de método, así como utilizan el método de las bombas y bombardear en los países árabes para desestabilizar a la sociedad, pues en Latinoamérica, como tienen muchos intereses económicos, pues lo hacen sutilmente y de otra manera. Y como tú dices, si les dan el nombre de países democráticos, siempre y cuando, claro, le permitas una entrada y una inversión económica. Somos democráticos cuando tenemos que abrirle las puertas a la inversión extranjera, que diga USA, porque ya, si viene de Europa, no tienen que contar siempre con el visto de Estados Unidos. A mí hay una cuestión que sí que me parece que es muy importante y es no solo reparar en el componente económico o migratorio, es decir, se tratan de personas que vienen de unas condiciones económicas muy duras, de una vulnerabilidad extrema en cuanto al nivel de acceso a determinadas bienes necesarios para poder vivir, pero por otro lado, y que creo que es lo más importante destacar aquí, es el hecho de que vienen de un Estado que no es capaz de protegerles y eso sí es sujeto dentro de las normas humanitarias, del derecho de refugio y de asilo. Es decir, si se reconoce que esos países no tienen la capacidad para proteger a sus ciudadanos, esas personas tienen la necesidad de huir, porque se trata de proteger sus propias vidas y eso está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, eso es lo que les habilita, es decir, si a nivel internacional existiera una verdadera preocupación por lo que está aconteciendo en Honduras como país, que obviamente no, porque legitimaron un golpe de Estado, es decir, todo ese tipo de cosas son las que están provocando que salgan esta cantidad de personas de los países, no solo el componente económico, sino la violencia estructural que se está viviendo en esos países y la coyuntural que deriva de situaciones de desprotección como las que se están viviendo, que es en Guatemala, en Guatemala también, en Honduras, es decir, todo ese tipo de cosas es las que están detrás y el invisibilizar eso es invisibilizar toda una serie de normas de responsabilidad, de proteger, que hay a nivel internacional, que también se están dejando de lado, que sin embargo sí son las que sacan a la esfera pública cuando se trata de hablar de Venezuela, por ejemplo, y es ahí donde se refuerza más ese componente. Y por otro lado, hay otra cosa, y acabo con esto, que se trata del propio manejo de la externalización de las fronteras, porque Estados Unidos lo que está haciendo es externalizar la frontera de una manera brutal, como un nuevo gesto de colonización hacia el sur de América Latina, es decir, cuando los controles fronterizos ya los está poniendo en voy a retirar las ayudas que le estoy dando a Honduras, si él no impide que pasen, está colocando la frontera para acceder a su territorio mucho más atrás. Y eso es lo mismo que está haciendo Europa con África y con Oriente Medio, es lo mismo que ha hecho Australia dentro de las islas periféricas, es decir, todo eso se trata de una estrategia muy bien hilada a nivel global y que Estados Unidos la está sacando a la esfera práctica de una manera cada vez más violenta y si permitimos que eso adquiera esos tintes de violencia lo vamos a normalizar en el resto de las fronteras del mundo. Y por lo tanto eso me parece que es un gesto muy peligroso y que se está manejando en los medios de comunicación de una manera muy banal. Yo creo que hay una lectura absolutamente superficial de todo esto en los medios de comunicación y el no mencionar como tú dices la responsabilidad de los Estados en la protección de su población. ¿Qué índice o qué porcentaje de población tiene un acceso a una sanidad adecuada? ¿Qué porcentaje de población en Honduras tiene acceso a una alimentación básica garantizada, a unos servicios educativos, etcétera? Vamos a comparar con un país como Cuba que tiene un bloqueo y que no tiene capacidad de crecimiento económico por ese bloqueo y sin embargo lo poco que tiene hace que su población en su totalidad esté protegida al menos con unos mínimos que en Honduras no tienen. 2000 30 31 31 32 37